¿Qué es la consulta en la consulta primaria? 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 ¿Qué es 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 la consulta primaria? pero estamos en ese camino también es muy importante determinar si hay algún patrón en la familia con algún tipo de alteración genética o algún tipo de trastorno genético que también se puede asociar hay enfermedades de tejido conectivo que claramente lo empeoran pero quiero profundizar en tres en cuanto a la constipación funcional y antes de esto quiero mostrarles como es el mecanismo de la edificación para poder nosotros entender con qué se produce hay que mirar que es lo normal entonces cuando tenemos el bolo fecal que sale por la válvula ilocecal cuando se cierra esta válvula ilocecal se activa un reflejo se activa un reflejo que hace que las austras comiencen la propulsión del bolo entonces comienza a haber el batido del bolo, se produce la absorción de agua, la absorción de sal y comienza a moverse este bolo adicionalmente cuando comemos y a nivel gástrico se genera el reflejo gastrocólico que permite que este bolo fecal que venía por aquí en camino llegue al recto cuando llega al recto aquí se estimulan unos receptores de estiramiento a nivel rectal que comienzan a dar unas señales al sistema nervioso autónomo y a través de las neuronas aferentes y aferentes llevan una señal a la médula espinal y se devuelven a través de los nervios sacros y los nervios espinales y estos entonces permiten que hayan unas contracciones longitudinales a nivel del recto que hacen que este bolo fecal pueda avanzar desde la parte del sigmo y del recto superior hasta la parte del canal anal cuando llega aquí al canal anal entonces a través de estos mismos nervios espinales el esfínter anal el interno se relaja permite que este bolo baje y nosotros ya de forma voluntaria decidimos relajar el esfínter anal externo y sabe que el bolo fecal eso es lo que debería suceder normalmente en la edificación entonces ¿cuáles son estas causas en las cuales quiero hablar las que se alteran principalmente en el extendimiento funcional ante las células motores? entonces hay disminución en las ondas de alta amputud hay incontinuación de bróxido para estar hay disminución de ciertas sustancias como la sustancia P que nos ayuda a la continuación colónica hay alteraciones a nivel de las células de cajal que están en el pecho bien técnico que nos ayuda a la producción del colon y aquí podemos observar en este estudio por ejemplo en el cual se quiso determinar la constipación como primaria funcional cuáles eran las alteraciones en el tránsito colónico incluso se compararon con pacientes con chagas estos pacientes de acá son pacientes con chagas pero sin mega y por encima de esta línea se documentaban alteraciones en el tránsito colónico y se veían incluso muchos más frecuentes en pacientes con constipación idiopática que en pacientes con chagas vemos que había una inmersa colónica en el 41% de los pacientes con constipación idiopática versus 13% de enfermedad de chagas y estas es aisladas en el colon izquierdo en el 12% versus 7% que en enfermedad de chagas vemos también que otra de las hipótesis fisiopatológicas para que se produzca el estreñimiento funcional son alteraciones sensitivas hay claramente una hiposensibilidad rectal entonces se ha documentado en estudios que hay una percepción atenuada o disminuida de la extensión rectal se reporta hasta el 60% de hiposensibilidad rectal en los pacientes con estreñimiento con alteraciones en la vía frente por daños a nivel del nervio pérmico o a nivel de la mirocracia y finalmente quiero resaltar las alteraciones en la parte de evacuatoria trastornos evacuatorios funcionales en los cuales hay alteraciones en la propulsión en la contracción inapropiada en la relajación inadecuada de esfínden y esto se ha visto como lo vimos acá lo documentamos claramente en la manometría no rectal pero quiero mostrarles en esta figura cómo está normal y cómo se va viendo alterado en este proceso aquí a nivel del piso pérmico que configura un trastorno evacuatorio entonces normalmente tenemos aquí una adecuada presión intrarectal esto se ve reflejado en la manometría no rectal estas son presiones rectales estas son presiones de la esfínteranal entonces hay un aumento de la presión intrarectal y aquí hay una relajación de esta cindilla como rectal cuando se realiza la defecación y se relaja el esfínteranal interno y de manera voluntaria al externo esto es lo que debe suceder lo vemos aquí aumentando la presión intrarectal porque sabemos que aumenta porque son colores cálidos rojos sabotes y se relaja el esfínteranal que vemos que pasa desde un estado de contracción basal a relajarse con colores mucho más fríos cuando tenemos alteraciones evacuatorias vemos como no hay una buena presión a nivel intrarectal esta cindilla como rectal no se relaja sino que se contrae y así mismo el esfínteranal interno también se contrae lo vemos reflejado aquí entonces no hay una adecuada presión vemos que se quedan unos colores fríos a nivel de la presión rectal y no hay una adecuada relajación a nivel del esfínter aquí y aquí vemos adicionalmente por ejemplo que a pesar de que hayan buenas presiones intrarectales esta cindilla como rectal se contrae aún más y el esfínteranal interno y externo también hace una contracción paradójica vemos como hay una adecuada presión intrarectal pero aquí no es que no se relaja lo suficiente sino que por lo contrario se contrae mucho más tenemos unos colores mucho más cálidos y esto pues genera un estorno evacuatoria entonces ya resumimos la pregunta de cuáles podrían ser las causas del extreñimiento funcional sin embargo siempre antes de decir que es un extreñimiento funcional hay que preguntarnos cuáles son las banderas rojas o signos de alarma en mi paciente entonces uno pérdida de peso no intencional se considera alrededor del 10% en los últimos 3 meses sangre en las heces test de sangre oculta positiva presencia de historia familiar de cáncer colorectal de enfermedad inflamatoria intestinal anemia con deficiencia de hierro y pericia o estos hallazgos o síntomas sean recientes en pacientes después de los 50 años y esto se vio reflejado en esta revisión sistemática y meta-análisis en el cual se documenta que realmente hay unos valores predictivos positivos mucho mayores en los pacientes mayores de 50 años pero eso cada vez se está disminuyendo la edad porque se ha documentado recientemente que mayores de 45 años incluso debemos empezar este tamizaje o cuando hay signos de alarma tener mucho más prendidas las alarmas en los pacientes aún más jóvenes incluso de 45 años porque se ha documentado detección de mayores en estos pacientes de adenomas vemos también unos valores predictivos más altos en la anemia sobre todo por deficiencia de hierro en pacientes que hacen sangrado rectal y en cambios del ámbito intestinal de manera reciente sobre todo en aquellos mayores de 45 o 50 años entonces luego de esto entonces ya escribir todas las banderas rojas los signos de alarma ¿cómo debo evaluar un paciente con estreñimiento? entonces vamos a hacerlo de una manera dinámica a través de una escalera entonces ¿cuál sería el primer paso? entonces uno descarte causas secundarias de nuevo siempre lo quiero repetir entonces haga una muy buena historia clínica un muy buen interrogatorio un muy buen examen físico para poder excluir todas estas causas y es muy importante el examen de la prevenida un paciente que le diga que el estreñimiento no se puede hacerle su consulta sin que usted le examine la región anaria y le haga un pacto rectal ¿por qué? porque aquí podemos observar muchas causas que nos pueden estar empeorando esta condición entonces un paciente con fisura o un paciente que tiene excoriaciones hemorroides cicatrices excoriaciones espontáneas nos pueden dar muchas luces sobre qué puede estar pasando con este paciente y por supuesto el tacto rectal el tacto rectal es nuestra herramienta que tenemos en el consultorio y debemos aumentar el uso de esta porque podemos aumentar muchas alteraciones tiene una sensibilidad en el 75% y especificidad en el 87% para detectar trastornos en la evaluación nos ayuda a evaluar sensibilidad reflejos todo lo del espinte evaluar el descenso perineal que le pide al paciente que púbile es que si hay descensos más de 3 centímetros allí hay alguna alteración y por supuesto puede estar contribuyendo al estreñimiento evaluamos la longitud del canal anal y por supuesto la pulinación rectal el siguiente paso entonces es definir hago exámenes adicionales para descontar la patología orgánica después de que de pronto encontré un encontro de signos de alarma entonces usted ya lo define si ve banderas rojas solicita para clínicos y por supuesto solicita para los coques y quiero aquí de nuevo recogar nuestras guías de estreñimiento de la asociación en la cual nos sugieren realizar exámenes adicionales en pérdida de peso en la edad que nos sugieren por encima de los 50 años y recientemente 45 años salgado gastrointestinal antecedente familiar presencia de masa de examen físico abdominal o rectal por eso es que primero debemos hacer un muy buen examen perineal y rectal por ejemplo en este paciente teníamos en nuestra institución el Jalai y supuestamente en este estrenimiento y vamos a aprovechar el cadáver para ver si tenía alguna lesión inicial de su tamizaje y nos encontramos con esta lesión que claramente es neoplásica en un paciente que tenía un estrenimiento de reciente aparición el siguiente punto es evaluar tres funcionales como vimos en la fisiopatología hay alteraciones motoras en los pacientes con estrenimiento entonces tenemos a la mano varias estrategias el test de expulsión de valor que es muy fácil de hacer la manometría no rectal o la de fibografía en el caso del test de expulsión de valor pues es uno utiliza una sonda folie de 12 frames la llena el valor de alrededor de unos 50 C0 que tenemos manometría no rectal o es allí ya tenemos el test de expulsión de valor pero vemos como esta herramienta está validada comparada con el estándar que es la manometría no rectal y ha documentado que tiene una sensibilidad de alrededor del 85% hasta el 94% y especificidades hasta el 91% para detectar alteraciones o trastornos evacuatorios en los pacientes con estrenimiento aquí vemos la manometría no rectal que hacemos fisiología digestiva sabemos que recientemente tenemos el protocolo de Londres con el cual realizamos un examen completo y adecuado en el cual evaluamos presiones en reposo contra acción voluntaria maniobra de defecación simulada sensibilidad defecatoria reflejo rectoral inhibitorio pruebas de expulsión de valor y reflejo de la tos en esta gráfica quiero mostrarles como normalmente se ve en el examen que hacemos de fisiología anorectal igual como ya les había explicado anteriormente aquí están el aumento de las presiones intrarrectales y la relajación del esfín de la anal con aquí lo vemos pasamos de colores cálidos a colores mucho más fríos entonces es la forma en que lo vemos en la manometría anorectal de alta resolución y según el protocolo de Londres entonces nosotros hacemos un test de expulsión de valor y luego hacemos un test de pujo la maniobra de pujo y a través de esta si evaluamos la relajación si es más del 20% o si es menos del 20% podemos detectar si hay un patrón disinérgico o no hay un patrón disinérgico y cuáles son las disinérgias que podemos documentar entonces tenemos la disinérgia tipo 1 en la cual aumentamos la presión intrarrectal esto es normal pero incrementamos de manera paradójica la presión del esfín de la anal la disinérgia tipo 2 es una presión intrarrectal anormal no suficientemente alta como se necesita y un incremento paradójico de la presión a nivel del esfín la tipo 3 es una presión intrarrectal normal pero una relajación ausente del esfín de la anal y la tipo 4 es una presión intrarrectal anormal tiene relajación completa del esfín interanal los invito a revisar este artículo en nuestra revista colombiana de la escritología realizada por la doctora Jani nos explica muy bien cómo se interpreta y se hace una manometría no rectal en este estudio vemos cómo en pacientes con constipación funcional en 82 pacientes en un promedio de 50 mil años se documentaron las alteraciones a nivel de la manometría y no son para nada pequeños de porcentaje vemos que tienen un 73.2% de sinergias defecatorias de las cuales la principal es la tipo 1 seguida por la tipo 2 y la tipo 4 en mi experiencia desde que me gradué en mi centro de fisiología gastrointestinal he leído 784 manometrías anorectales hasta ahorita este año en el cual en promedio hemos tenido pacientes desde los 16 a 89 años y revisando mi base de datos el 66% fue estreñimiento de indicación de manometría anorectal entonces el 58% tuvo un patrón de disinergia defecatoria en el cual tipo 1 72% y tipo 3 el 28% de estos pacientes el 89% tuvo un test de expulsión de valor anormal y un 15% tuvo una ecotonía en desfílter anaco varias cosas importantes que podemos documentar en la vida real porque son pacientes míos desde el 2018 que me han repetido para lecturas y realización de manometrías anorectales también tenemos la defecografía la defecografía se puede hacer con radiología convencional sin embargo pues se hidroa del paciente se puede hacer a través de resonancia a mí me gusta mucho cómo se ven las imágenes en resonancia y cómo se correlacionan con manometría anorectal vemos como la cintilla purrectal aquí está bien contraída y a través de los huistes vemos como esta se relaja y hay un descenso en el medio de contraste y posteriormente la evacuación pero para contracciones parados vemos como esta cintilla está parados lógicamente contraída y nos relaja y hay un descenso epilineal muy importante esto se ve reflejado con contracciones paradójicas a nivel de la manometría anorectal entonces cuando continuamos con el proceso de evaluación y enfoque de este paciente también tenemos otra herramienta que es el tránsito colónico con los test de marcadores radiopagos tenemos otras cuando uno lee la literatura la centellografía la manometría colónica la cápsula de motilidad galámbrica la fieco-biónica pues yo no tengo experiencia en ninguna de estas técnicas el tránsito colónico me parece que es complejo encontrar un sitio con un radiólogo que lo sepa leer existen muchas técnicas básicamente en general ellos colocan unos marcadores radiopagos en algunas partes 24 en otros 20 en otros 50 la idea es que ellos toman radiografías en algunos cada 24 horas en algunos cada 3 días pero si después del quinto día ven más del 20% de los marcadores a nivel ya sea de toda la distribución del colón pues podemos dar un diagnóstico de inicia colónica ellos hacen unos diagramas en el que determinen si es más de la parte derecha o si es más de la parte izquierda o si es una obstrucción más a nivel del tracto de salida como en este caso en el cual la contractibilidad del colón está buena pero pues el paciente tiene un problema más aquí a nivel del tracto de salida donde la manometría no rectal nos podría dar mucha información para ver qué tipo de disinergia tiene a ver cómo lo vamos a manejar entonces finalmente llegamos a la pregunta de cómo enfoca el tratamiento de un paciente con estreñimiento entonces tenemos manejo no farmacológico que no lo debemos subestimar no hay que decirle coma fibra usted come toma guita no hay que ser explícitos con el paciente desde el momento en que se sienta en la tasca de baño cómo se sienta usted en la tasca de baño hay que explicarle al paciente que tiene que tener una flexión de cadera como la vemos acá una flexión de cadera mayor de 90 grados y que la rodilla debe quedar por encima de las caderas para eso es que uno utiliza el paciente ¿cierto? entonces que este ángulo sea aproximadamente de 35 grados entonces hay que explicarle al paciente estas cosas tan básicas ¿no? aumentar la dieta por supuesto alta en fibra en los alimentos yo siempre les digo que tienen que tener un platico de fruta en el desayuno y en el almuerzo en la comida ya sea de kiwi de ciruela de pitátima de granadilla de granadilla de las que no debe idealmente utilizar aumentar el consumo de agua de 1.5 a 2 litros entonces más va a tener un termo marcado para que pueda cuantificar cuánto es la cantidad de agua que toma y por supuesto aumentar e incentivar el ejercicio que permite una mejor emotividad gastrointestinal los invito a leer este artículo que para mi gusto el doctor Sandi Schauer que tuvimos la posibilidad de conocer que ha venido a nuestro país muchas veces el doctor Schauer son de los que más saben de este movimiento y nos ubican con un protocolo de manejo y es muy bonito para que lo puedan revisar en el cual nos dan todas las opciones terapéuticas entonces tenemos los laxantes aunque antes de pensar en este manejo farmacológico no olviden la fibra que si la tenemos a través de los alimentos podemos adicionarla de una manera de las que ven comercialmente idealmente entonces a 25 30 gramos al día sugiere de fibra con alto consumo de agua idealmente fibra sugiere en homensilio y a nivel farmacológico tenemos los laxantes entonces tenemos los laxantes que pueden ser laxantes osmóticos o laxantes estimulantes a mí me gustan mucho más los laxantes osmóticos que es el polietilicricol y en general llevamos polietilicricol en todos los esos estudios llevamos mucho el polietilicricol por encima de la lactulosa que es otro laxante osmótico pero que no se absorbe entonces puede producir un poco más de gas pero como no se absorbe les sirve a los niños les sirve a las embarazadas pero en general el polietilicricol nos va muy bien y por su tonicidad aumenta la salida de agua y de esta manera disminuir más consistencia de las heces y mejorar su tránsito el pistacodino son laxantes estimulantes yo lo uso muy poco porque el paciente da mucho dolor abdominal pero puede utilizarse como rescate lo subieron también dentro del algoritmo del doctor Charmin y del doctor Satishab tenemos los secretarrogos que es un análogo de los canales de cloro y tenemos el inacertide que es un agonista de la guanilatociclasa y lo que hacen también es que a través de la atracción de iones y agua a nivel del intestino disminuyen las consistencias de las heces y mejoran su tránsito y tenemos los agonistas del receptor de serotonina 5HT4 como es el brucalopride en el cual nos aumenta hacer agonismo en estos receptores de serotonina mientéricos aumenta los niveles de acetilcolina y de musina también y de esta manera mejora también la contractilidad intestinal vemos acá como se ven los mecanismos de acción de lo que hablamos a nivel de los enterocitos y también recientemente hablan del elobixivat el cual es un inhibidor del transportador de ácidos biliares que también está mostrando nueva evidencia en pacientes con estreñimiento no olvidemos la terapia de biofeedback si usted documenta una disinergia defecatoria un trastorno evacuatorio en vías de pacientes de biofeedback que es un reentrenamiento de forma visual y auditiva con una monitorización especial las enfermeras que trabajan en fisiología digestiva le vuelven y le enseñan al paciente a tener una adecuada presión rectal a contraer adecuadamente el abdomen y a relajar el periné para poder hacer una buena defecación y tiene muy buenos resultados y finalmente la parte quirúrgica en pacientes refractarios vemos acá en este estudio que me gusta mucho en el cual también resalto el PEC que el NNT del PEC son dos pero pues cuando tenemos refractariedad con estos laxantes osmóticos podemos tener los otros tipos de laxantes lactulosa el bisacodilo o podemos tener el uviprostone el inaclotido prucalopride yo tengo experiencia con luprostone y prucalopride que tienen NNT de 4 y de 6 respectivamente entonces ¿cómo enfoco el tratamiento de mi paciente según el doctor Charman y el doctor Satish Rao? entonces usted documentó que es un estreñimiento primario descartó causas secundarias le habló de la dieta mejoró hábitos de estilo de vida ejercicio aumentó el consumo de fibra y de agua pero si no responde entonces puede iniciar con un laxante osmótico tipo PEC o tipo lactulosa y si no responde a estos usted podría determinar que es un paciente refractario y podía comenzar a utilizar las herramientas diagnósticas que tenemos como son la manometría no rectal y utilizar algún otro tipo de secretagogo o de agonista del 5-HT4 pues que pueden ser estas opciones que tenemos del uviprostone y el inaclotido prucalopride y si en la manometría no rectal usted documenta que hay un trastorno en la defecación envíe a ese paciente a biofeedback si a pesar de todo esto usted no encuentra resolución de los síntomas puede utilizar las otras estrategias que en este caso las que tenemos disponibles dentro de todas estas son el tránsito intestinal para mirar si es que este paciente tiene una alteración o una inercia colónica y de acuerdo a esto definir en el peor de los casos colectomía pero siempre debemos repreguntarnos será que el paciente si está haciendo buenos hábitos de estilo de vida será que está utilizando bien el medicamento y comenzar a excluir todas estas opciones antes de llegar a tomar una decisión quirúrgica entonces mensajes para llevar a casa el estreñimiento funcional es una patología muy prevalente que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes y es de origen multifactorial la historia clínica y el examen físico sobre todo tacto rectal y perineal son fundamentales en el abordaje diagnóstico siempre debemos recomendar cambios en el estilo de vida y de dieta no debemos darlos por hecho porque el paciente no sabe no los conoce el inicio de laxantes osmóticos es una herramienta farmacológica de primera línea y los secretagogos y agonistas de serotoninérgicos son seguros y efectivos cuando tenemos refractariedad a esta primera línea y ante la sospecha y sinergia defecatoria haga uso de la manometría no rectal y o de fecografía y con base en esto puede mandar terapias de biofeedback y lo más importante a mí me parece que con este tipo de patologías funcionales y crónicas debemos tener empatía hay que vestirse con la piel del paciente y es la manera más efectiva de aprender a ser empáticos muchas gracias